Bueno, es 12 de octubre y además del Día del Pilar es también el Día de la Fiesta Nacional. En Madrid se ha celebrado el tradicional desfile militar, un acto presidido por los Reyes y en el que han participado casi 3.500 militares. La exibición de aviones que realizaban misiones internacionales ha sido una de las novedades de este año. A ese acto también ha asistido el presidente de la comunidad. No en estadio, por contra, los presidentes de Cataluña, País Vasco y Navarra. Despliegue del ejército por las calles de Madrid es la fiesta nacional. Presidida por los Reyes, don Felipe y doña Leticia, acompañándoles sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. El acto comenzaba con el rey pasando revista a las tropas, izado de la bandera y homenaje a los caídos. Si hablamos del desfile en cifras, ahí lo tienen 3.400 militares, 400 más que hace un año, también medio centenar de vehículos. Eso en tierra, porque en el aire han participado más de 50 aeronaves. Y por primera vez vemos estas. Son algunas de las que han participado en misiones internacionales. Tampoco ha faltado la tradicional patrulla águila tiñendo el cielo con los colores de la bandera. Otra de las novedades, la presencia de la bandera de la OTAN en el desfile terrestre. Y si miramos hacia la tribuna de autoridades, allí han estado casi todos los miembros del gobierno y los presidentes de 14 comunidades autónomas, entre ellos el presidente de Aragón, Javier Lambán. Los líderes autonómicos de Cataluña, País Vasco y Navarra no han acudido. Gracias. Gracias. Gracias.